Pues ahora mismo le veo que está con la energía del mago, tiene la fuerza suficiente para salir adelante en estos cambios tan repentinos porque ha comprendido que hay una transformación y tiene que tomar decisiones con sabiduría. Y en sus manos está el hablarte, el entrar con la armonía de lo que es la relación de pareja, entrar en armonía en lo que es el amor. Aquí veo que vienen comunicaciones repentinas, veo que va a llamarte en un momento a otro y a decirte la verdad. Porque hablando y diciéndote la verdad es como se va a sentir totalmente liberado o liberada. Porque al final lo que siembra es lo que va a estar recogiendo, por eso es importante ir al frente y dominar esta situación más que esta situación le domine a él o a ella. Así que ahí le tenemos. Ahí está el movimiento del mago, ahí se pone en marcha. Miren cambios positivos. Ya se ha tenido demasiada paciencia, en este momento se tienen grandes expectativas, tiene grandes expectativas de que vais a iniciar la relación de nuevo. Está dispuesto o dispuesta a defender lo vuestro porque está enamorado de ti. Aquí está el rey de copas, los enamorados. Ahí viene el movimiento. Es normal, si esta persona te ama va a tener que tomar. No se puede quedar sin decir lo que siente. Se le remueve todo por dentro. Ahí está, el triunfo. Tú date cuenta. Sabes perfectamente que esto va a salir bien entre vosotros dos. Hay mucho amor entre los dos. Esta persona siente mucho amor hacia ti. Se siente realizado o realizada cuando estáis juntos. Quiere conquistarte de nuevo. Así que ahí vas a estar recibiendo mensajes de esta persona. Con mucha delicadeza. Esta va a estar, además veo que te va a estar haciendo algún regalito. Veo que está pensando en ello, a ver que te va a estar regalando. Y ahí viene el movimiento. Esta persona se va a presentar en la puerta de tu casa. Así, tal cual te lo digo. Por eso nos está diciendo. Se va a presentar en tu casa con un regalo. Además, pase lo que pase. Si le abres la puerta o no le abres la puerta, no importa. Asume las consecuencias. Pero también sabe de que esto va a llevar un cambio. No es lo mismo quedarse parado o parada sin hacer nada que enfrentarse a esos miedos de si le abrirás la puerta o no se la abrirás. No se puede quedar en esa circunstancia de decir, ¿qué hago? No. Ahí veo que te va a estar ofreciendo el poder estar juntos, el tener una relación. Quizás no lo estás viendo. Porque a mí me están diciendo, es que tú no estás viendo que esa oportunidad sí que está ahí. Quizás no lo estás viendo. Y estés muy hacia ti y en una circunstancia de que incluso puedas estar seguro o segura de que esta relación no se vaya a dar. Incluso veo que estás con la intención de soltarle porque esto es como que estás en un juicio de decir, esto ya no va a ninguna parte. Voy a mirar hacia otro lugar. Voy a empezar de nuevo, a hacer nuevos planes. Pero ya te estoy diciendo que nada más allá de la realidad. Porque esta persona se va a presentar, como bien te digo, en la puerta de tu casa. Le abras o no le abras. Pero esto será muy importante. Ese encuentro para que esta persona tome la decisión que tenga que tomar a partir de ese momento. Al menos ya tendrá algo claro que en este momento no tiene. Solo que está enamorado o enamorada de ti. Ahí tienes el as de copas. Ahí llega esta gran oportunidad de volver a retomar la relación o de tomar la relación o de una relación. Tómalo como vaya contigo. Pero esta persona te ama incondicionalmente y te va a estar ofreciendo esa oportunidad de amor. Se lo ha estado pensando mucho. Se ha tomado su tiempo. Es una persona que se piensa las cosas muy bien. Pero cuando se las piensa realmente, lucha por lo que realmente merece la pena. Y cuando hay que levantarse y tomar acción, se levanta y toma acción. Veo que es una persona que ha aclarado sus propias ideas. Si no lo tenía claro, ahora ya lo tiene claro. Te ve como te está viendo. Pues te ve como una persona muy honesta, con muchísima sabiduría y que posiblemente te pueda perder. Por eso quiere hablar contigo. Porque lleva una gran carga emocional. Quizás te haya podido perder. Ahí está ese juicio. Y ahí está ese reencuentro. En este momento está muy sensible. Pero esa sensibilidad le sirve para darse más cuenta. Para tener más claro todavía el amor que siente por ti. Te va a perder una oportunidad. No sabe si le aceptarás o no le aceptarás. Pero lo que tiene claro es que ir va a ir. ¿Por qué? Porque veo que esto se está quedando un poco estancado. Y cuando las cosas se quedan estancadas no es bueno. Es el motivo por el cual esta persona te va a estar buscando. No sabe si vas a estar receptivo o no. No lo sabe. Para esta persona sería una gran satisfacción que estuvieras receptivo o receptiva. Está dispuesto o dispuesta a defender este amor hasta la muerte. Porque si una cosa tiene clara es que siente mucho amor por ti y quiere compartir su vida a tu lado. Dice que ha estado haciendo el tonto o la tonta durante un tiempo. Y espera que le puedas perdonar. Ahí está esa gran carga emocional. De la que está buscando una liberación. Para poder organizarse de nuevo. Porque, claro, esto le abre nuevos... Tiene que atreverse. Dice que se tiene que atrever a ir hacia... Y enfrentarse a esto. Ahí hay una tormenta. Hay una falta de dirección. Está un poco desorientado, desorientada. Y es una necesidad, ¿no? Por eso la energía del mago mueve esa energía para que pueda salir adelante ante los cambios que puedan venir, sean los que sean. Poder ordenar lo desordenado. Poder manifestar su... El poder continuar hacia adelante. Y que todo quede bien. Es lo que está esperando. Dice que sería justo... Que este cambio... De una oportunidad. Que esto que ha sucedido entre vosotros dos... De la oportunidad para sentiros más fuertes. Para alejar esta tormenta... Que os ha llevado cambios tan importantes. Sobre todo viajar hacia el espíritu. Ha sufrido mucho. Y bueno... Busca esa liberación. Necesita hablar para... Para poder... Terminar ya con esto. Y cuando digo terminar con esto... Me refiero a terminar con esta torre que hay entre los dos. Sea positivo, sea negativo, no importa. Pero esto de estar dándole vueltas a la cabeza... Se convierte en una tortura. En algo infernal. Ahí vienen... Tiene muchas ideas. A esta persona ahí... Se le han abierto una ventana de oportunidades. Para poder encontrar el equilibrio. Veo que va a estar hablando con personas de su familia. Tiene grandes ideas. Veo que tiene esta persona... Es alguien con... Que le gusta o pintar o escribir. No sé, veo que es una persona con muchísima imaginación. Y veo que va a estar hablando con alguna persona de su familia con quien tiene mucha confianza. En esta... Porque claro, es una difícil decisión la que tiene que tomar. Sobre todo a nivel laboral. Puede que trabaje en alguna institución y necesite estar mandando mensajes o hablando con alguien. Y bueno, veo que ahí me habla de un jefe, ¿no? Tener comunicación con ese jefe porque necesita buscarte y hablar contigo. Es decir, ahí se está pidiendo unos días libres en el trabajo para poder ir a buscarte. Bueno, pues tendrá que confiar con sus compañeros. Porque veo que no confío mucho con la gente que hay en su alrededor. Y es como que... ¿Qué pasará con esto, no? ¿Qué pasará con esto? Bueno, pues no va a tener más remedio, ¿no? De que confiar con lo que se le presenta. Si tiene que coger unos días libres para poder ir a buscarte, pues tendrá que delegar con alguien para que cuide de sus cosas. ¿No se fía? Bueno, no se fía. Pero no tiene más opción si quiere ir. Pues lo he visto alguna vez, le han hecho algo que luego ha tenido que rectificar porque no estaba bien hecho. Y es como que está con esos miedos de... Ahora vamos a ver con quién va a estar haciendo mi trabajo y que lo haga igual de bien. Quizás es porque es demasiado perfeccionista. Pero desde luego el viaje lo hace. Esto está totalmente seguro. Que el viaje lo va a hacer. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma. Tiene que salir ya de ese estancamiento. Además, está totalmente guiado a que con total seguridad haga ese cambio, ¿no? O sea, aquí pues ha habido una pausa. Y después de la pausa, pues espera que todo vaya bien. Espera hablar contigo. Ahí puede tener pérdidas. O sea, te date cuenta. Pero bueno, es normal, ¿no? Tiene que dejar el trabajo unos días. Y sabe que quizás pueda tener algunas pérdidas, pero no hay más remedio. Si quiere ir hacia ti y a solucionar esto. Bueno, aquí me está diciendo lo siguiente. De que tiene miedo de que haya alguien más en tu vida. Tiene celos de si pueda ver a alguna persona. Pero también es algo del cual se quiere liberar. No le gustaría para nada, porque no le gustaría. Pero también necesita liberarse de saber si hay alguien más en tu vida. Tú date cuenta cuántas cosas... Aquí nos están hablando un poco de los motivos que tiene, los obstáculos que se le presentan de ir a tu casa, ¿no? O sea, quiere ir porque te ama. Para ir a tu casa tiene que arreglar cosas en el trabajo. A pesar de que pueda haber alguien más. Tiene que ir. Todo lo que siente... Tiene que hablarlo. No puede estar con tantas inseguridades. Con tantas dudas. De si hablarás con otras personas. Si estarás en otro camino. Quiere tener claridad. Y estar seguro de que esto es o no es. Hay personas en su entorno que le van a estar haciendo un juicio. Hay personas en su entorno que le van a decir si vas a buscar a esa persona aquí hemos terminado. Va a tener un poco de todo. Es decir, no va a tener las cosas tan fáciles. No es decir, vale, me voy a hablar con una persona que amo porque tengo necesidad de hablar con esta persona porque lo está pasando realmente mal. Pero aquí hay muchos obstáculos en esta persona. Uno, en el trabajo. Dos, en si estarás con alguien más. Tres, alguien que le da un ultimátum. Si te vas, aquí no vuelvas. Pero es justo que venga a hablar contigo. Es justo, ¿por qué no? Veo que es bastante cabezota. Y cuando se mete algo en la cabeza, no importa, hasta que no lo consigue no para. Y pueden haber todos los obstáculos que hayan, no importa. Ahí hay una circunstancia, esta sensibilidad le hace moverse, planear cosas. Ya hemos visto, está dejando cargos a personas en donde trabaja, al cargo de otras personas lo que esta persona delega. Y bueno, ahí vemos una iluminación. Pero una iluminación, ¿por qué? Porque esta persona está enamorada de ti. Ahí va a haber una torre. Bueno, vale, va a haber una torre. Pero ahí están esos nuevos caminos abiertos. Los enamorados, la rueda y el mundo. Éxito total. Es decir, lo mejor que puede hacer esta persona es ir a buscarte y tener ese encuentro. Porque es como si estuviera embarrado o embarrada con un lodo. Y esto es asfixiante. Es que necesita claridad. No puede estar así tanto tiempo. Ya ha esperado bastante tiempo. Y nos vuelven a hablar de esa liberación, sobre todo mental. Salir ya de ese embudo estrecho que estaba ahí, que no podía pasar y que ya necesita salir de esa burbuja. Arriesgarse a salir de esa burbuja. Porque en donde está, lo único que siente es vacío emocional. Nada le llena. Estaba todo el tiempo como mirando a la luna. Y es momento de que quiere compartir contigo. Quiere compartir contigo todo esto. Es una persona prudente, pero tiene expectativas de que esto se pueda dar. Y que le sigas amando con la plenitud del alma. Aquí se van a entender muchas cosas. Cuando hables con esta persona vas a entender muchas cosas que hasta este momento no has entendido. Porque veo que vivía lejos y no daba la posibilidad de poder tener una fluidez en la relación como si fuera tu vecino. No, vaya. Entonces, claro, el tener precaución porque nunca se sabe. Muchos miedos y muchas dudas, ¿no? Es que es normal. Si una persona vive lejos y te tienes que desplazar y no sabes mucho de su vida. O sabe lo que le ha contado, pero no sabe si es verdad o si no es verdad o qué es lo que está pasando. Si es soltero o si es casado o casada, no importa. Estamos hablando de la persona. Entonces, claro, un poco complicado, ¿verdad? Vale. Vale. Bueno, pues ahí tenemos a esta persona moviéndose. Ahí hay una gran energía en que está esa oportunidad para tomar acción y poder volver a tener una relación. Además, larga, seria y estable es lo que desea esta persona. Hablar contigo honestamente de lo que ha estado esperando y además de lo que ha recibido. Esto lo va a estar compartiendo contigo. Ahí hay muchas cosas guardadas que se van a estar diciendo. ¿Y qué es lo que no os habéis dicho durante este tiempo? Lo que os habéis estado echando de menos. De lo que os habéis estado acordando el uno del otro. La angustia. La depresión. Ahí está. Un dolor tremendo. Esto te lo va a estar diciendo esta persona. Que posiblemente tú también hayas pasado por esa circunstancia. Pero lo que tú no sabes es cómo lo ha pasado esta persona. Y esta persona te lo va a estar diciendo. Que le des una oportunidad. Porque esto, el amor, le ha hecho cambiar. Fijarse muy bien en las cosas antes de tomar una decisión. Y era justo que esta persona estuviera solo para ti. Es justo que esta persona sea solo para ti. Así que ahí está haciendo planes de futuro. Hablando con la familia. Intentando hacer esos planes para tomar decisiones correctas y justas. El estar solo, sola y hacer los cambios que tenga que hacer. Sin tener ningún tipo de obstáculo. Interesante. Dejar las cosas claras en su casa para que nadie se meta por el medio en lo que va a hacer. Porque ya quiere salir de ahí. Ya es como que ya... Ahí ya no cabe. Necesita más espacio. El alma le pide libertad. Es una persona con bastante talento por lo que estoy viendo. Ahí está el desapego del trabajo. Ahí está el desapego de la materia en sí. Ahí está esa superación por el mundo espiritual. Porque ha adquirido... Le veo ahora con una riqueza espiritual. Ha sabido vencer sus propios demonios. Y además defenderlos. Interesante. Y además está la justicia. La justicia divina ha estado actuando en todo esto. Porque si una persona quiere algo, es justo que salga adelante. Y que todos los obstáculos que hemos visto durante la lectura desaparezcan. Porque al final ha adquirido una gran sabiduría. Una ha sabido profundizar en lo que tenía y lo que estaba perdiendo. Por eso ahora va a compartir contigo porque es lo que desea. Ya ha sufrido bastante. Ya ha sufrido bastante. Echándote de menos. Pensando en que estarías con otra persona. Que ya no te acordarías de él o de ella. He preguntado. ¿Hay algo más que tengamos que saber? Y mirad lo que me han dado. Un 4 de bastos. Aquí hay una celebración. Aquí veo alegría. Aquí veo una relación. Estabilidad. Un nuevo hogar. Veo que os vais a meter en casa y no vais a querer saber nada de nadie. Por lo tanto, llega un momento de superación personal. Gracias a esa fortaleza espiritual. Esa lucha que habéis tenido os recompensa grandemente a los dos. Ahí tenéis esa unión. Ahí tenéis esa unión. No. Y aquí tenéis a seguir.